Cambiar Te vi llegar Me desnudé Y te escribí lo que alguna vez fui En 970 Noticias, entrevista Bueno, 8 y 20, estamos ya en estudios En esa entrada rapidísima Que se procesa, a veces que la gente no ve Pero entra con un termo Rapidísimo, pasa por atrás Se siente en su lugar El diputado del Pérez César Vega, ingeniero ¿Cómo le va? ¿Cómo andan, Ano? ¿Cómo andan todos ustedes? Bien, bárbaro Aquí en la primera mañana Y bueno, teníamos previsto Esa charla porque hay muchos temas para hablar con usted Pero había una cuestión De los últimos días que fue interesante Usted hace una aparición Mediática porque esto tiene Un correlato previo Que son las charlas que no tuvieron Estado público Después lo tiene Tiene Estado público Y en el Estado público Y en el Estado público Nos enteramos que había habido Una serie de situaciones Donde algunas personas Se acercan a usted Y le dicen Que conocen O tienen información Sobre enterramientos En la época de Bueno Ya dictadura ¿No? ¿En qué está? Formando usted parte De la otra casa Yo de acá me iría para el canal 10 Cosa que no había dicho Y estaríamos un poco limitados En los tiempos Pero tenemos tiempo No hay problema Este Bueno Esta circunstancia Creo que Que es única Militares que estuvieron Participando Es decir Primero Seamos un poco más científicos Este De acuerdo a los hechos Que yo constato En una reunión De más de 3 horas Interpreto Que hay un 90 y pico largo Seguramente De posibilidades De que sea así O sea No es un cuento Usted de esto más o menos algo Quisiera haber sido mosca Nanofole Para andar por ahí Con un pequeño grabador No, no, no No Este A mí me interesa Que las cosas se confirmen Correcto Entonces Para que se confirmen Se necesita Que en el país Se proceda Con anonimato De estas personas Que Es por lógica eso ¿No? Porque no le vamos a dar Mucha vuelta Este Si le estoy diciendo Que estuvieron ese día Participando En ese En ese En ese Especie de trabajo Vamos a ponerle Siendo cuidadosos En las palabras ¿Es la operación Sanagoria? Bueno Hay cosas que Digamos Vamos a tratar De manejarlas Con la cautela Necesaria De todas maneras Hay cosas que Que si se pueden decir Como que Estamos hablando De un De uno de los Grandes Enterramientos De que se realizaron En el Uruguay De los llamados Detenidos Desaparecidos Que Son nada más Ni nada menos Que Compatriotas Que estaban siendo Torturados Y que Fueron asesinados Como en tantas Otras dictaduras Este Stroessner Pinochet La que usted quiera Y yo quiero estar Participando De un País Muy distinto Al que aprecié Unos cuantos años Después de terminar La dictadura De Pinochet Que sentí Que miedo Tenía El pueblo Chineno Y chileno Y que nosotros No tenemos que tener Se está probando Ahora recién Lo de Neruda Se está probando Recién ahora Sí Venga ¿Por qué lo eligieron A usted? Bueno Eso me queda Bastante claro En la medida Que yo no soy Ni del partido Que gobierna Ni del partido Que gobernó Ni del partido Que va a gobernar Pero hay otro Elemento Bastante Eso es muy bueno Eso es muy bueno Hay otro elemento Bastante sencillo De comprender A ver Ayer No sé cuándo fue Antes ayer No sé cuándo fue Gorsi me decía Venía escuchándolo El domingo Por eso me enteré Porque yo Lo trabajé Digamos Como Después de la reunión Del presidente Lo comenté En mi audición De Radio Oriental Brevemente Y ahí fue que Exacto Que dimos conocimiento De los hechos De manera pública Mi forma De ser Es esta Y he votado En un montón De ocasiones Solo en el Parlamento Y ustedes Son bien conscientes De que estuve Muy solo Y en realidad En el Parlamento Totalmente solo Con respecto Al tema De La pandemia Y las vacunas Que dicho sea De paso En la Comisión De Salud Un minuto Este Porque es importante Los datos De VAERS De los Estados Unidos De Norteamérica Y de Eudra Vigilance De Europa Que llevamos Demuestran Que en el Uruguay Puede haber Entre doscientos Y pico Y cuatrocientos Y pico De muertos Por la vacuna COVID Y unos cuantos miles De compatriotas Con efectos secundarios Muchos de ellos Seguramente Terminarán muriendo Si para semejante Asunto Yo estuve solo Este Entiendo Que Se me haya tomado Como un Mensajero ¿Y qué le pidieron A cambio? ¿Le pidieron algo? Anonimato Absolutamente Nada más Que anonimato Y Que yo también Entre Al lugar Donde Están dispuestos A marcar Exactamente El punto El anonimato Incluye César Que Las tareas Que realizaban Esos hombres En aquellos momentos Porque tú Dijiste que Eran hombres mayores Claro ¿Qué tareas Realizaban en aquel momento Esos militares? Bueno Por decir algo más Que todo Por decir algo más Que todo el mundo Se imagina Y como fueron decenas Las personas que estuvieron Trabajando De nuevo Operando Digamos En términos Ahí está Operando En términos militares Ese día Sí Son Soldados ¿Y Ellos van a ir A ese lugar Con ustedes? No, no, no Eso es lo que Lo que tenemos que decidir Entre todos los uruguayos Yo opté por una estrategia Que fue dirigirme Al comandante De las fuerzas armadas Que es el presidente De la república ¿No? Y Bueno Después con toda Esta Esta Cuestión mediática Como dice Acanano Nosotros Ayer le enviamos A última hora Así quedamos Con mi Secretario Sergio Un Un Mensaje Al Instituto Nacional De Derechos Humanos Para ver si Si nos reciben Son varios lugares De todas maneras Yo soy uno De los diputados Que no votó Las autoridades Del Instituto Nacional De Derechos Humanos Y tengo Por el tema este De las vacunas Presenté Una solicitud Para que me atendieran Personalmente El 9 De septiembre Del año 2021 Cosa que nunca pasó Y todavía estoy Esperando la respuesta Tal vez Eso No conscientemente Porque de entrada No, 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 no Nos pareció Que esta otra Alternativa Era mejor Este Haya Haya Pesado En mi En mi En mi En mi En mi En mi decisión ¿De qué lugares Hablamos? De predios privados De batallones No, hablamos de un batallón Del departamento de Montevideo ¿Y cantidad De Detenidos De Cuerpos Que estén allí? Teóricamente Más de 10 Más de 10 Teóricamente Lo tengo que poner Porque en una reunión De casi 4 horas Y siendo yo Un científico En lo mío Tengo La Certeza Casi Del 100% De que Todo lo que Se nos comunicó Y no hablamos Más que de eso No hablamos De la sequía Este Puede ser cierto La reunión Que ibas a tener Con el Ministro De defensa ¿Qué pasó? El ministro Ayer Nos íbamos a reunir A la una A la tarde Nosotros Tuvimos un problema De salud En la familia Con Traquería Azuela A quien Una médica Le recomendó Un medicamento Del cual voy a hablar Largamente En mis audiciones Porque según El médico Del SEM Que vino Muy bien Dijo Que era el medicamento Que casi la mata Y entonces Yo cuando Ya parecía Solucionada La situación Me largo Para entrevistarme Con Javier Y me avisan Que me tengo que volver Así que Javier lo entendió Yo lo llamo Me entendió Y Javier García El ministro de defensa ¿No? Sí Estuvo ayer acá Y entonces Lo pospusimos Y le dijeron algo De ese encuentro Y la expectativa mía Es que El ministro Que estuvo Con el 9 de febrero En el palacio Cuando recordábamos Los 50 años Que es un elemento Importante También Los 50 años ¿No? Pesan la gente Pesan la gente Pesa la edad Pesa la edad Pero también Pesan los 50 años Este Y él estuvo Con los jefes De las tres armas ¿Verdad? Que yo creo Que deben de estar Tan esperanzados Como yo En que esto Se resuelva Porque es una mancha Para las fuerzas armadas Otras fuerzas armadas Que casi que estuvieron Por matarse a balazos El 8 de febrero Cuando La marina Decidió oponerse A la decisión Del ejército Y de la aviación De proceder En un golpe Vega ¿Se mostraron arrepentidos? Al punto de una guerra civil Con montones De miles de muertos Yo creo Que hay Hay ambiente Para que en las fuerzas armadas También se proceda ¿Se mostraron arrepentidos En esa charla En esas cuatro horas? Y esas son cosas Más de la emocionalidad De cada uno Este Pienso que Aquello de que Cumplían órdenes Sigue siendo Un elemento Muy Pesado Para Los soldados Te llegamos En esas horas De reunión Llegaste a poder Preguntarles O te pasó por la mente ¿Por qué no lo Dijeron antes? Sí, claro Pocas preguntas Hice yo En realidad Este Y ahí me parece Que el elemento Significativamente Más importante Es ese De la edad De los años Y De la confianza O sea Que están veteranos Y veteranos El alma humana Una vez Pero de la confianza En el anonimato También Yo se las voy a garantizar Hasta las últimas consecuencias Está claro Pero tú me estás diciendo No, porque ayer Un familiar De familiares Que a mí no se me ocurrió De verdad Sin embargo Yo vine acá A estudiar agronomía Entré en CX30 La de Germán Araujo Teníamos la pancartita En el estudio No sé si capaz Que tú te acuerdas De pancartita De detenido desaparecido Con la margarita A la cual le faltan Un par de pétalos Este Yo lo primero Que hice Recuerdo Viniendo de De familia colorada Fue Conseguirme una Vine por acá Cerca Una casa vieja Quedaba solo una Para poner En la cabecera De mi cama Así que se ve Que no saben Con quien están hablando Porque yo escuché A uno de los veteranos Este Ayer en el espectador Decir que Era una especie De familiares Decir que era Una especie De estrategia Que yo había armado Con el presidente De la república Para sacar Algunos temas Que le preocupaban Y yo Nano No sé Usted creo que Un poco me conoce Este Yo ni quiero ser Un profesional Ni un profesor De la política Yo hago Lo que me dicta Mi conciencia Y nunca esperé Encontrarme Con el caso De las vacunas O con este caso Viniendo del partido Ecologista Me siento mucho Más cómodo Hablando de los agrotóxicos De la sequía Pero Como yo les he explicado A mis compañeros Que me hablaban Del riesgo Después de una reunión Como esta Uno no tiene Que evaluar riesgos Uno sería Un cagón Un cobarde Si no hiciera Lo mínimo Que yo estoy haciendo Este Y por eso Creo que el país Tiene que proceder Porque acá Lo que importa Es que por primera vez Creo Tenemos Militares Que Hablan Estarían En la condición De haber estado Ese día Que tienen Un millón De detalles De los cuales No va Ellos quieren Que se resuelva Este tema De los desaparecidos Pero te vuelvo A la pregunta Que te hice Es una cuestión A tu entender De edad Estoy veterano Vamos a decirlo Antes que me muera Como dice Mujica Si Justamente Lo que le decía Un medio ayer Esa actitud Es la que a mi no me gusta Cuando nosotros Nos muéramos Todo esto No, no Si nadie dice Donde están Los detenidos Desaparecidos Torturados Asesinados Enterrados O reenterrados En Que vamos a hacer Nosotros Ustedes que son más jóvenes Van a cargar Con este peso Porque los países Que no resuelven Esta historia Está pasando En otros países En España En España Con Franco A eso iba No termina nunca Esta gente de Rosel Va a hablar Por una cuestión De que se sienten Veteranos Que se van Vamos a decirlo ahora Esta carga que tengo Me la quiero sacar Antes de irme Eso sentiste Para mi fundamental Y la confianza Y la confianza En usted Que quizá No tuvieron En la comisión Para la paz Y en el gobierno De frente amplio Cuando también Generó los encuentros Con los comandantes En el instituto De derechos humanos Bueno Se reían mucho De lo de Bartolotti Porque todos los vimos En la televisión Pero seguramente Los que saben Sabían que ahí No había cuerpos ¿Cuándo vamos A tener Posibilidades De que esto Lo veamos Los uruguayos No sea una solo palabra Sino que podamos Ver un lugar Y decir Acá hay 10 cuerpos Tantos Mi función Nano Casi que está terminada Porque yo No soy ningún perejil He aprendido bastante De esto Siempre me gustó Esto Yo arranco a militar En el frente amplio En 1983 Cuando a la casa Del doctor Estaño O al doctor Urgel Nosotros entrabamos Muy jovencitos De a uno De a uno Y siempre me preocupó Este asunto Este De los presos De los detenidos De la dictadura Casi que mi función Terminó Expresamente Después de haber cumplido En el orden Que correspondía Bueno Yo ahora voy a ir A hablar con el instituto Tú seguís siendo el nexo Exacto O sea Estos hombres te llaman a ti Y te siguen No Si no están las garantías Habrá que esperar dos años A que haya otro gobierno Y proceder Este Yo entiendo Que si no hay garantías ¿Cuáles serían las garantías? Las garantías son el anonimato Y entrar Personalmente A marcar el lugar Es una actitud de valentía Lo cual a mí me dio Muchísima certeza Es porque vos me podés Dar un montón de datos Y vos decís No, no A mí no me queme Pero vos sos consciente Que te van a poner A quien a seguirte No De un lado y del otro No tengo No, no No tengo en todo caso Miedo No, no, no No miedo vos Sino para encontrar el lugar Antes O sea Hay un montón de gente Que sabe Pero viste Hay gente que va más allá Hay un montón de gente Muy vieja Que sabe bien Donde Y no tan vieja Que sabe bien Que Donde están Los llamados Detenidos Desaparecidos Y son muy cuidadosos De 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 controlar Esos lugares Seguramente Pero Yo lo que estoy confiando Es en nuestra democracia En la medida que Incluso ayer Mis compañeros Me bajaban La ley De 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 la creación Del Instituto Nacional De Derechos Humanos En el artículo 7 Dice que tiene La ¿Cómo se llama? La La potestad De entrar A instituciones militares O sea Que También lo pueden hacer Y Habrá que ver Si En qué condiciones Queda planteado esto Sí Estaríamos Que hubiera Alguna Concreción Pero No me quiero Que se nos vaya El tiempo Sin preguntarte Algo De lo que Realmente Quieres hablar Porque eso Te tocó En suerte Esto fue Una especie De De Situación Como lo de la vacuna Pero me gustaría Hablar un poco De la sequía Contigo No, mira Más que eso ¿Te parece Que el gobierno Está Minimizando La situación De la sequía? No, no creo No, no El gobierno Está haciendo Lo que más o menos Hubiera hecho Yo entiendo Muy bien Lo que planteó Frati En la cámara El miércoles O jueves pasado Yo acompañé Con mi voto Levantar El receso Para que se hable De la sequía En el parlamento Porque como él Bien lo explica Es decir Hay cosas que se pueden Votar rápidamente En el parlamento Y si está De receso Hay que llamarlo Un receso muy largo Desde mi punto de vista Con enero da La pregunta es Si se acaba el agua ¿Qué hacemos? El agua ya se acabó Para un montón de gente ¿No? El agua ya se acabó Bueno, pero ¿qué hacemos? Porque estamos esperando Que llueva Nada más Sí Y escuché a Rami Las acelgas no tienen patas Como diciendo Si los que tienen vacas Están en problemas Mucho más Lo están los que tienen acelga Yo creo que también Estamos entre la espada Y la pared Para que muchos Denominados productores Empresarios Entiendan que El problema es de ellos Y exclusivamente de ellos Y te voy a poner Un ejemplo Nosotros en casa Tenemos un pozo Que da por suerte 100.000 litros por día En la medida que le saques Las 24 horas Podés sacarle una o ninguna Con eso Tenés el agua Más que suficiente Salvo que tengas Un bruto tambo De un montón de vacas En el mejor periodo De producción Para darle agua fresquita A mil vacas Por día O sea No admito Que haya un productor Que diga No tengo para darle Agua a las vacas Al ganado ¿Y no se puede haber secado Esos pozos Que es lo más raro Que está pasando? En un establecimiento Que seguramente Tiene 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 o más hectáreas Tenés montones de lugares Para hacer perforaciones Y con lo que valía el ganado El año pasado Vendiendo 10 novillos gordos Tú te hacías la perforación Metías la bomba solar De origen alemán Con dos años de seca ya Perdiendo el tercero Exacto O sea que Para vos la culpa No, no La culpa no Ese no es el titular Porque después tenemos El problema del pasto Yo lo que nos digo Es que No podemos Seguir hablando Como a veces Escucho a mis colegas De la radio rural Hablando que las vacas No pueden entrar A los tajamares La panza toca en el barro Están tomando agua sucia Y caliente Eso es desproporcionadamente primitivo Listo Tenemos el pozo hecho Y a lo que valía el ganado El año pasado Con 10 novillos Ya lo tenés Otro tema El pasto Y ahí hay que encarar Seguramente Por el patoreo rotativo Racional Del tipo huacén Que nosotros estamos Dándole para adelante Con todos Que significa que El ganado que va a entrar Mañana A un A una de las unidades De las parcelas Va a entrar a un campo Que seguramente Hace 70, 80 O 90 días Al cual no entra Ningún ganado Y entonces Imagínense la diferencia Entre entrar En ese campo Y entrar en uno En donde las vacas Estuvieron caminando En el día de ayer Cuando a eso Le agregás sombra Y le agregás agua fresquita En los bebederos Que hay que llevarla Con caños Como tenemos nosotros Los horticultores Que gastamos en caño Por suerte Los otros días Un gran ganadero Allá del este Y se escucha Gran escucha Dice Compró mil metros De caño Compró poco Yo hubiera comprado más Porque yo estuve Por Gianni Los otros días Y no precisaba caño Y me compré 200 más Porque caño Siempre hay que tener A la sombra Y si no paga De alguien con un caño También Y el ministerio No puede hacerlo Lo que tenemos que aprender Es justamente Cuando venimos De un periodo Pero el agua potable Para la gente César Bueno Hay otro tema Ese es el tema Que a mí me preocupa Hay un tema Que más me preocupa Para la costa de oro Porque conozco La laguna del cisne Y si se sigue secando Que la evaporación Se la va secando Y no llueve Y sacamos 500 metros Cúbicos por día Lo mínimo Para abastecer De ahí no sé Pero hay mucha población Y ahí si no hay Tres lluvias seguidas De 100 milímetros mínimo No la arreglas No sé cómo La vamos a arreglar Por lo tanto Ahí yo diría Avivar a la gente Que la OCE No lo hizo Desde mi punto de vista En el momento Que correspondía Los otros días Escuché a la vicepresidenta De la OCE Hablaba como que Casi que estamos Dando garantía De que no está pasando nada Eso quiero que me digas ¿Qué está pasando? ¿Hasta dónde podemos llegar? Si se acaba El agua en la laguna del cisne ¿Qué hacemos? ¿Lo de Salinas Hasta el plan tierra? ¿Estamos en el horno? Ah, cierto Cierto que usted No, yo estoy Salgado Estoy en Shangri-La Pero me preocupa Está incluido ahí Ah, no Más bien Desde Salinas Para arriba Sí, de Salinas Hasta Parque del Plata ¿Podemos usar el Santa Lucía? Si Paso Severino En Santa Lucía Es un río maravilloso Nada más que Lo hemos hecho pelota Porque le hemos cortado Todo el monte Yo me meto Por Google Ahí por Google Map Hay lugares En la laguna El cisne pasó también Te plantaban las hojas Transgénicas Hasta la orilla De la laguna ¿Qué opina La denuncia de Orsi? Y con respecto Al tema De la trancada De una empresa Que el ministerio dice Que es un afluente Orsi dice que no Que el afluente Llega a la Santa Lucía Están en esa polémica Le faltaron decir Que era un vejiga Porque el río se llama vejiga Ahí lo que le decía Más temprano Me gustaría hacer mosca Para haber estado En alguna de esas reuniones Porque A ver Yo Me acuerdo Que Fernández Si le gusta o no Fernández Huidobro Hace años ¿Se acuerda? Que había dicho Hace años Ojo en la Santa Lucía Yo dije Cuando Fernández Huidobro Decía eso Que me parecía muy correcto Que de una vez por todas Traigamos un caño largo Desde el acuífero guaraní Hasta el sur del país Que capaz Que se avivan Y los hacen Los de UPM Porque ya se está Afanando agua Del acuífero guaraní En Brasil Para exportarla a Europa Entonces no va a pasar Mucho tiempo Que una empresa privada Haga una propuesta De exportar el agua Del acuífero Ustedes sabían que En el siglo XIX El Uruguay ya exportaba agua La CAFEC Exportaba agua En tanques de 200 litros Así que el negocio No es nuevo ¿Usted apoya el proyecto ARAZATI? No, no Totalmente en contra Totalmente en contra Además Me quedó claro Que el ministro En aquel momento Adrián Peña Estaba en contra Más bien Cuando estuvo en el parlamento O estaba muy científico Muy Como precavido Y de golpe Plac Se dio vuelta Y empezó a defender Este proyecto Que le da trabajo Y mucha ganancia A las empresas Que ahora terminan De trabajar en UPM Vega Nos tenemos que ir Pero dos cortitas Próximas elecciones Se postula el parlamento Y si va a seguir insistiendo Para aliarse con Luz No, yo no insistí Para aliarme con Luz Este En realidad Uno de los primeros En llamarlo Para No, no, no ¿De dónde sacaste De dónde sacaste la información? Eh, tenemos moscas Ah, pero esas moscas Estuvieron equivocadas No, hablamos con Luz En el parlamento Como siempre Pero Yo le advertí Que la juntada de firma Podría ser complicada A nosotros se nos complicó Bastante Este No por Por el Por el Por el tiempo Para hacerla Sino porque cometimos Algunos errores Al juntar las firmas Que la corte No, no No nos dejó pasar Errores bobo Este Pero bueno Hay que hacerlo así Y entonces Si bien no hablamos nada Eh Nosotros tenemos Las puertas abiertas No sólo para él Sin despreciar Sino para todos aquellos Que Y vean que en el PERI Encuentran Un fundamento Para Para arrimarse A la política Que definitivamente La política Decide cuánto vas a pagar La papa El mes que viene Y a cuánto va a estar El boleto del ómnibus Si es que lo tomás El mes que viene Entonces Es importante Que la juventud También entienda Que La política Es parte fundamental De la vida Del ser humano Bien Se me fue el tiempo Muchas gracias Un placer Hablo tenido acá Seguramente Si esto De los militares O de los enterramientos No sé por dónde mirarlo Las dos miradas Valen Se cuaja Lo tendremos De nuevo acá Claro Gracias Nosotros haremos Si todo sale Va por el camino Que yo deseo En ese momento Se haría alguna conferencia De prensa Me imagino Con la instancia De la concurrencia De todos los partidos políticos De todos los que tienen que ver Con estas cuestiones De los militares Si quisieran Y Familiares Familiares Por supuesto Nosotros Procederíamos Por esa garantía Que me da De que Te digan Yo quiero estar ahí Y yo quiero señalar el lugar ¿Entendés? Eso no No fue tan común Hasta ahora Bien Gracias 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 970 noticias Atención viajeros Estamos con todo Para darles tranquilidad En cada viaje En SWAT Estamos contigo Para darte esa tranquilidad La mejor La mejor La mejor La mejor